Este lunes, una OMG dio a conocer un video donde presuntamente un rebelde sirio arranca el corazón del cuerpo de un soldado y lo muerde, mientras se le escucha decir a gritos que comerá los corazones e hígados de los soldados de Bashar al-Assad. Se trata de Abu Sakhar, el fundador de la brigada Farouk, quien en el marco de la guerra civil que se libera en Siria, realizó este acto como muestra de odio. Las fuertes imágenes provocaron indignación no solo entre los partidarios del presidente Bashar al-Assad, sino también entre grupos de derechos humanos. La organización Human Rights Watch informó que la mutilación de cuerpos de los enemigos es considerada como un crimen de guerra, pero el problema más grave es la adopción del odio sectario y de la violencia. Abu Sakhar se ha visto en otros videos disparando cohetes contra los pueblos chiítas en la frontera con Líbano y posando con el cuerpo de un soldado supuestamente del grupo Hezbollah, que está ayudando a las fuerzas de Assad. Los videos de Siria no pueden ser verificados de forma independiente porque el acceso está restringido para los periodistas por el gobierno. Sin embargo, Peter Bucaert, de Human Rights Watch, afirmó haber visto una copia original del video sin editar y aseguró que testigos han identificado a Abu Sakhar en las imágenes de la ciudad de Homs. El Universal Televisión